hola qué tal te voy a compartir este pequeño vídeo te voy a compartir el cómo nuestro nuestra mente nos puede jugar positivo negativo y vamos a poder actuar de esa forma cuando yo realicé el primer ejercicio con un brazo me sentí empoderado por lo tanto nuestra mente mi mente generó sustancias positivas para que mi cuerpo pudiera actuar cuando empecé a hacerlo con este brazo inmediatamente mi mente me hizo recordar aquellos momentos negativos cuando yo me quebré y tuve el yeso inmediatamente o automáticamente sentí el sentimiento del miedo de no poderlo hacer de esa forma mi mente dominó mi cuerpo de tal forma que no pude hacer el ejercicio con este brazo con este ejemplo y tal como lo comento en mi libro empoderando su marca personal como en mi curso yo comento como el miedo nos puede dominar nuestro cuerpo de tal forma en los que nos puede paralizar literalmente nos paraliza la única forma o el método que podemos hacer y otro comparto tal como yo lo voy a hacer es controlar nuestra mente a partir de nuestro poder interior nuestro espíritu porque recordemos que nuestro nuestro cuerpo en nuestro vehículo y quien maneja o el conductor del vehículo es nuestra mente pero que realmente le dice al conductor hacia donde quiero ir es nuestra alma cuando quieras podamos hablar uno a uno de corazón a corazón realmente yo deseo que este vídeo hayas aprendido algo nuevo algo diferente que estés bien y nos vemos pronto síganme en las redes sociales como hashtag nestor al faro net arroba nestor al faro net muchas gracias por seguirme no 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 no